Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo Es que no estoy solo, porque ella me encontró Que está tan cerca de mí, Jesús que haría, Jesús que haría Jesús que haría, en voz de Padre Jorge Sarraga y Madre Margarita Speita Que tal amigos, que tal, que tal, como están, sean bienvenidos a su programa Y Jesús que haría, en este día saludándoles, dando gracias a Dios Por esta oportunidad de compartir con ustedes hoy, este día lunes Para gloria de Dios, inicio de semana, saludándolos en vivo Desde Montemaría, casa de los misioneros y misioneras de Jesús y de María Yo soy el Padre Jorge, compartiendo Mientras Dios nos preste vida y salud y posibilidad Pues aquí estaremos compartiendo temas de crecimiento Temas de interés para, pues, nuestra fe católica Y para esto contamos también con la agradable compañía de Madre Blanca Margarita Madre Blanquita, ¿cómo está usted? Gracias a Dios, bien, bienvenidos Gracias por compartir con nosotros Pues así es, vamos a aprender a profundizar Quiero recordarles nuestros números telefónicos 689-7390, 689-7391 y 689-7392 Desde Estados Unidos, 011-52664, 689-739091 o 92 Nuestra página, montemaría.org Montemaría.org, bienvenidos Así es, y bueno, en este segmento de los lunes Hemos estado hablando de diferentes temas Sobre nuestra fe, por qué esto, por qué aquello Y sobre todo en el aspecto de que muchas veces Pues hay cuestionamientos, dudas, inquietudes Sobre todo por la cuestión de los protestantes o cristianos no católicos Que se dan a la tarea, pues, de decir, argumentar A veces con Biblia en mano Una serie de puntos Que obviamente si no estamos en el conocimiento En las bases normales de todo fiel católico Pues nos hacen dudar Y no solamente dudar Muchas veces nos hacen que nos alejemos de la verdadera fe La fe católica Y bueno, pues es lo que hemos estado hablando De alguna manera durante todo este tiempo Y hoy, pues, toca un tema muy interesante Y tiene que ver con el sacerdocio Esto nos va a ayudar a entender Y en la Biblia vamos a ver algunos argumentos, madre Algunos argumentos sobre aspectos sobre el sacerdote Sobre los sacerdotes Y uno de ellos, el argumento que dicen es Que no se le debe de llamar padre a los sacerdotes Que solamente hay un solo padre Y esto, pues, es un argumento Que, pues, muchas veces tienen los protestantes Para que los católicos duden Y se crean que la iglesia está mal Entonces, meten la duda en una cosa Y ya empiezan a ver todo mal Y obviamente por la falta de conocimiento Sí, recuerden que el sacerdocio es uno en tres estados El grado máximo es el del obispo El que sigue es el presbítero Que es el que ayuda al obispo Y luego está el diácono Es un solo sacramento en tres estados Y, pues, en el estado normalmente O al que se le dice padre Normalmente es al presbítero Que viene de la palabra anciano Es el presbítero o sacerdote o padre Que son los términos que normalmente tenemos Y que, obviamente, el argumento lo sacan En ese pasaje Que ahorita madre lo va a buscar No lo alcancé a encontrar Donde llaman equivocadamente Que donde toman equivocadamente las palabras de Jesús Cuando dicen no llamen padre A nadie Porque solamente tienen un solo padre No llamen maestro Sí, y hace una serie de argumentos Pero Hay que entender bien El contexto de la palabra de Dios Porque si lo sacamos del contexto Entonces sí estaríamos mal Estaríamos bastante mal En llamar padre A los sacerdotes Pero hay que entender el contexto Porque se está refiriendo En un ámbito específico Y que, obviamente, se refiere A no poner como centro De nuestras vidas A nadie que no sea Dios Porque lo vamos a ver Con argumentos bíblicos Donde La misma palabra de Dios Van los personajes de la Biblia A utilizar el nombre de padre Y esto Pues como que contradice Completamente Lo que los protestan Ya tiene el pasaje Mateo 23, 9 Ni llaméis a nadie padre Vuestro en la tierra Porque uno solo es vuestro padre El del cielo Ni tampoco os dejéis llamar Instructores o maestros Porque uno solo es vuestro instructor El Cristo El mayor entre vosotros Será vuestro servidor Pues el que se ensalce Será humillado Y el que se humille Será ensalzado Entonces se les llama Padres a los sacerdotes Porque se consideran padres En la fe O padres espirituales Nos hacen hacer Nos hacen hacer a la vida de gracia Nos bautizan Nos hacen reintegrarnos A la vida de gracia Como en el En el sacramento de la confesión Nos alimentan De la vida de gracia Como el sacramento De la comunión Son nuestros guías O nuestros Consejeros espirituales O los Directores espirituales Como quieran llamar O los confesores Porque precisamente Y esto va de acuerdo Con la misma escritura Por eso Cuando nada más Toman un solo texto Y O toman un texto O varios textos Pero lo sacan del contexto Pues si Se puede Interpretar De una manera Completamente Equivocada Por eso Cuando ellos dicen Es que no debemos De llamar padre A nadie Y pues Sería un argumento Muy simple Poder decir Bueno y como le llamas Tú a tu progenitor Como le llamas Tú a aquel Que te procreó Aquel que Junto con tu mamá Te dio la vida No le vas a llamar Fulano Mengano Ni progenitor Le llamas papá O padre Y esa es la manera Correcta de decirlo Y no por eso Se está Contradiciendo Lo que dice El señor Jesús Con que no se debe Llamar padre Vamos a ver Estos contextos Hay varios pasajes En donde La misma escritura Utiliza la palabra Padre Vamos a ver Mateo El libro de Mateo Capítulo 1 Versículo 2 Y versículo 6 Esto es Simplemente Como si nos han Seguido en los otros Programas Para que ustedes Sepan Que Pues No es Algo que El mismo Jesús En la palabra Utilizara Los apóstoles Aunque el mismo Jesús Va a decir Ese Ese momento De que no debes Llamar padre A nadie A ver Que nos dice Mateo 1 2 1 2 Abraham Mateo 1 2 Abraham engendró A Isaac Isaac engendró A Jacob Jacob Engendró A Judá Y a sus hermanos Y el 6 Gesé Engendró Al rey David Ok En Engendrar Pues es El acto Que hace el padre Otras maneras De las Traducciones Es el padre De Gesé El padre Gesé Fue padre De David Engendrar Pero vamos a ver Mateo 10 21 Mateo 10 21 Mateo 10 21 Mateo 10 21 Nos dice Entregará La muerte Hermano A hermano Y padre A hijo Se levantarán Hijos Contra padres Y los matarán Hijos Contra padres Padres Contra hijos Y está utilizando La palabra Padre Ahí mismo Si el señor Hubiera querido Que no se les dijera Padre Les utilizaría Otro nombre Ahí mismo En Mateo 10 Pero ahora Versículo 35 Y 37 Mateo 10 35 Y 37 Si he venido A enfrentar Al hombre Con su padre A la hija Con su madre A la nuera Con su suegra O sea Vemos aquí El mismo pasaje De usar La palabra Padre Mateo 13 52 El mismo Jesús Está utilizando De el pasaje Donde Donde Hace una parábola Y utiliza Este término De padre 13 52 Y él les dijo Así todo escriba Que se ha hecho Disípulo del reino De los cielos Es semejante Al dueño De una casa Que saca De su arca Cosas nuevas Y cosas viejas Es como Un padre Que saca Que saca De su arca Cosas nuevas Un padre Y cosas viejas Vuelve a utilizarse Ese término Luego viene Otro pasaje También Mateo 15 4 15 4 15 4 4 Porque Dios Dijo Honra a tu padre Y a tu madre Y el que Maldiga a su padre O a su madre Sea castigado Con la muerte El que Maldiga a su padre Y a su madre Vemos Entonces Esta Este uso De la palabra Padre Y vamos a ver Varios pasajes Que van a ser Muy interesantes Mateo 15 5 Mateo 15 5 Estamos tratando De ver Si realmente A lo que Jesús Se refería Que no se le debe De llamar padre A un sacerdote Pues Porque Jesús Varios pasajes Ni siquiera Al progenitor Porque El texto dice Literalmente No se le debe De llamar padre A nadie Si lo interpretamos Sacándolo del contexto Pues estaríamos Cometiendo eso Pero el mismo Jesús Utiliza Vamos a ver Mateos 15 5 Pero vosotros Decís El que diga A su padre O a su madre Lo que de mí Podríais recibir Como ayuda Es ofrenda 15 6 15 15 5 El que diga A su padre A su padre Y a su madre Luego hay otra Una de las Parablas Que me gustan Mucho Lucas 16 24 Si Es 16 24 Que es El pasaje Donde se habla De El rico Epulón Y Abraham Si Cuando El pobre Es llevado Al cielo El rico Epulón Es llevado Al infierno Y le empieza A gritar A Abraham Padre Abraham Si Para referirse A Abraham Como padre Lucas 16 16 16 24 24 16 24 Nos dice Así Y gritando Dijo Padre Abraham Ten compasión De mí Y envía A Lázaro A que moje En agua La punta De su dedo Y refresque Mi lengua Porque estoy Atormentado En esta llama Padre Abraham Padre Abraham Es el mismo Término Y todavía Si lo quieren Más fuerte O más claro Vamos a ver Lucas 18 20 Este pasaje Es Pues contradecir A los mismos Mandamientos Si El pasaje En donde Jesús dice No llames Nadie A nadie Padre Y repito Es el argumento Que utilizan Los protestantes Para decir Que estamos mal Por llamar A los sacerdotes Padres Pero entonces Que me dicen Del mandamiento Cuarto mandamiento De la ley De Dios Honrarás A tu padre Y a tu madre O sea Vemos Que no tiene Pues peso Este argumento Ante Los mismos Pasajes Mateo Digo Lucas 18 20 Lucas 18 20 Nos dice Así Ya sabes Los mandamientos No cometas Adulterio No mates No robes No levantes Falso testimonio Honra A tu padre Y a tu madre Honra Honra A tu padre Y el mismo Jesús utiliza Para decirle Padre Al progenitor Que no es Otra cosa Más que El que le dio La vida Por eso Si no Si no Eres Un católico Instruido Pues vienen Todos estos Argumentos De los protestantes Y obviamente Pues nos van A dejar Así Por eso Cuando Lleguen Contra ti Y tengamos Este Este elemento De lo que Es La Este El argumento Que te dicen Es que no En la Biblia Dice Jesús Que no deben Llamar padre A nadie Porque ustedes Llaman padre A los sacerdotes Están mal Y bueno Pues la misma Biblia Nos hace ver Que hay que ver El contexto Jesús dijo eso Pero en el contexto De no poner A alguien En el lugar De Dios Porque a veces Se le ponía A la persona Que se le llama Padre O a la persona Que se le llama Maestro O guía Solamente uno Es la fuente De todo Pero el Denominar a alguien Con el Calificativo De padre No es ir En contra De la palabra De Dios Y pudiéramos Ir viendo También como Incluso Se les llama Se les llama A los Primeros A los que Dios Llamó Primeramente Como son Abraham Isaac Y Jacob Se les llama Nuestros padres O los patriarcas Pero es muy Interesante Vamos a ver Primero Hechos 7 2 Hechos Ya salimos De los evangelios Nos damos A hechos De los apóstoles 7 Hechos Capítulo 7 Versículo 2 Hechos 7 2 Sí Pírales Él respondió Hermanos Y padres Escuchad Hermanos Después de la gloria Después de la gloria Se apareció A nuestro padre Abaham Cuando estaba En Mesopotamia Antes de que se Estableciese En Harán Después en el 4 Versículo 4 El 4 Nos dice Entonces salió De la tierra De los caldeos Y se estableció En Harán Y después de morir Su padre Dios le hizo Emigrar de allí A esta tierra Que vosotros Habitáis ahora Después de la muerte De su padre Y este Esteban está hablando En ese término No Hermanos Y padres Hay otro Ahí mismo En el 15 Versículo 15 Del capítulo 7 De Hechos De los apóstoles Donde Vamos a encontrar En este capítulo 7 Hay muchas veces Que se utiliza La palabra Padre 15 Y no Hechos 7, 15 Ah 7, 15 Hechos 7, 15 O 7 7, 15 7, 19 7, 20 15, 19 Y 20 El 15 Nos dice Jacob Bajo a Egipto Donde murió Él Y también Nuestros padres Y también Ese es el 15 19 Obrando astutamente Contra nuestro linaje Este rey Maltrató A nuestros padres Hasta obligarles A exponer Los recién nacidos Para que no vivieran El 20 En esta coyuntura Nació Moisés Que era hermoso A los ojos de Dios Que durante tres meses Fue creado En la casa De su padre En la casa De su padre Y pudiéramos Miren Hay muchos otros pasajes Que nos hablan Sobre El término Padre Entonces No se dejen No se dejen Engañar Con argumentos Que muchas veces Los protestantes Se hacen especialistas En buscar pasajes Y como Católico No está preparado Pues se deja intimidar Se deja engañar Se deja embaucar Y lo hacen dudar De su fe Y pues nada más Es que encuentran Una puertita abierta Una rendijita De duda Y entonces Entran con esto Y luego se meten Con muchos otros Argumentos Falsos Falsos Obviamente Que llevan Este Llevan A la confusión Puedo citarles Varios pasajes Ya no los vamos a leer Si quieren anotarlos Ustedes Pero son muchísimos Hemos visto De los hechos De los apóstoles Son bastantes Pero también Pablo Va a hacerlo Frecuentemente Pueden encontrar En Romanos 1.30 Romanos 4.11 Al 12 Romanos 4.17 Romanos 11.28 Primera Corintios 4.15 O sea Son muchos pasajes Que hacen alusión Al uso De La Palabra Padre Aunque Pues según Jesús Estaba en contra De que se les llamara Padres A cualquiera Si no solamente A Dios Por eso Vamos ahora Esto es nada más Para usar el término Este Padre Pero vamos a ver Ahora La idea De los hijos Espirituales Si Porque Porque se le llama Al sacerdote Padre Porque es Padre en la fe Repito Es el padre Que nos guía En la fe Nos ha hecho Nacer en la fe Nos alimenta Nos cura En nombre de Dios Obviamente Pero es el padre Espiritual De muchos Y muchos Se han dejado Ustedes guiar Por sacerdotes Y los ven Como esos padres Espirituales Que los Los han guiado Vamos Entonces De ver A ver Perdón En la misma Biblia Esta paternidad Espiritual Que no es Quitar a Dios De su lugar Ni Ni ponernos Nosotros Como el centro Sino como Verdaderamente Lo que es una Paternidad Espiritual Y que forma Parte De Nuestro Legado Como Católicos Vamos a ver Busquen rápidamente Segundo libro De corintios Pablo a los corintios Segundo libro Capítulo 6 Versículo 13 Pablo está hablando Esta comunidad Y Hace esta alusión Les hablo Como A hijos No le está diciendo Les hablo Yo soy su padre Y ustedes son Como a hijos Está haciendo Estas veces Queriendo decirles Que los ama Como hijos Los quiere Como hijos Se preocupa Por ellos Como 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 son Sus hijos Espirituales Madre Blanquita Segunda corintios 6 3 Si Correspondednos Os hablo Como a hijos Abríos También Vosotros Les hablo Como a hijos Ahora Galatas 4 19 Si Y este Pues más Claro Es una Es una Es una Alegoría Es una Comparación Que hace Pablo Pero O sea Se está poniendo Incluso Como papá Y mamá O sea Como si Él hubiera Parido Espiritualmente A esos hijos Y hace la La alusión De una mujer Pariendo Vamos a ver Galatas 4 19 Hijitos Míos Por quienes Sufro de nuevo Dolores de parto Hasta ver A Cristo A Cristo Formado En vosotros A quien Sufro Si Que de nuevo Sufro Por ustedes Dolores De parto O dolores De alumbramiento Es en esta Sentida Y es precisamente Lo que Hoy Vemos Luego tenemos Cuando habla Con alguno De sus hijos Espirituales Que les envía Una carta Por ejemplo Primera a Timoteo Busquen Primera a Timoteo Capítulo 1 Versículo 2 Y refiere A Pablo Digo A Timoteo Como un Hijo Como un Verdadero Hijo Pero hace La alusión En la fe Para que quien Lea la carta Se dé cuenta Que no se está Refiriendo a un Hijo En la sangre Sino a un Hijo En la fe Vamos a escuchar Primera a Timoteo 1 2 Nos dice A Timoteo Verdadero hijo Mío En la fe Gracia Misericordia Y paz De parte De Dios Padre Y de Cristo Jesús Señor Nuestro Ahí mismo Ahora vaya Hacia el Versículo 18 18 Esta es la Recomendación Hijo Mío Timoteo Que yo te Hago De acuerdo Con las Profecías Pronunciadas Sobre Ti Anteriormente Combate Apoyado En ellas El buen Combate Vemos Al darte Estas Recomendaciones Timoteo Hijo Mío Ahora Segunda Timoteo Capítulo 1 Versículo 1 Y 2 Timoteo Segunda Timoteo 1 1 Y 2 Pablo Apóstol De Cristo Jesús Por voluntad De Dios Para anunciar La promesa De vida Que está En Cristo Jesús A Timoteo Hijo Querido Gracia Misericordia Y paz De parte De Dios Padre Y de Cristo Jesús Señor Nuestro Fíjense A Su querido Hijo Timoteo Y hacemos Esta Alusión La importancia Del padre Espiritual Ahí mismo Donde estamos En 2 Timoteo Pero ahora Capítulo 2 Versículo 1 Estamos hablando De la paternidad Espiritual Por el cual Pablo En estos Pasajes Se hace Llamar Padre O hace Llamar A las Personas Hijos Y obviamente Estas Personas Consideran A Pablo Su padre En la fe Su padre Espiritual Bueno pues El sacerdote Hace Las veces De Pablo Que guía Enseña Predica Sana Alimenta A los hijos En la fe Quiere leerla Por favor Tú pues Hijo Mío Mantente Fuerte En la Gracia De Cristo Jesús Tú Es Es 2 1 2 Segunda Timoteo 2 1 En cuanto A ti Timoteo Hijo Hijo Tito También Es otra De las Cartas Que tiene Pablo Y a Tito También Le va A dar El Título De hijo Obviamente Si hay Un hijo Es porque Hay un Padre Vamos A ver Tito 1 4 Tito 1 4 Nos Dicen A Tito Verdadero Hijo Según La Fe Común Gracia Y paz De parte De Dios Padre Y de Cristo Jesús Nuestro Salvador A Tito Verdadero O sea Todavía Si tuviéramos Duda De la Paternidad Espiritual Pablo Dice Verdadero Hijo Mío En la Fe Y no Solamente Pablo Sino También Juan Y me Encanta Esos Esas Cartas De Juan Cuando dice Hijitos Míos Todavía Un papá Más Cariñoso Más Así Más Tierno Más Paternal Vamos a ver Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 1 Primera Carta De San Juan Capítulo 2 Versículo 1 A ver Que es lo Que nos Dice Primera De Juan Primera De Juan 2 1 Verso 1 Hijitos Míos Os Escribo Esto Para que No Pequéis Pero Si Alguno Peca Tenemos Un Abogado Ante El Padre A Jesucristo El Justo Entonces Hijitos Míos Es Esta Calificativo Con Mucha Ternura Que hace El Apóstol Juan A los Que les Está Compartiendo Hay Váyase Al Versículo 7 2 7 2 7 Nos Dice Queridos No Se Escribe Un Mandamiento Nuevo Sino El Mandamiento Antiguo Que Tenéis Desde El Principio Este Mandamiento Antiguo Es La Palabra Que Habéis Escuchado Hijos Queridos No Les Escribo Un Mandamiento O sea Nuevamente En Esa Paternidad Y Primera De Juan Dos Doce Y Dos Catorce Primera De Juan Dos Doce Os Escribo A vosotros Hijos Míos Porque Se Os Han Perdonado Los Pecados Por Su Nombre Catorce Os Escribo Hijos Porque Conocéis Al Padre Os Escribo A vosotros Padres Porque Ya Conocéis Al Que Es Desde El Principio Os Escribo Jóvenes Porque Sois Fuertes Y La Palabra De Dios Permanece En Vosotros Y Habéis Vencido Al Maligno Entonces Vemos La Paternidad Espiritual Hay un Pasaje Dentro De Juan Que Habla De La Paternidad Divina Y De La Paternidad Espiritual O sea No Se Contradice Vamos A ver Primera De Juan 4 4 Primera De Juan 4 4 Primero Juan Aquí Hace la Alusión De Que Son Hijos De Dios O Primero Les Habla Perdón De Una Manera Más Tiana Dice Hijitos Este Ustedes Hijitos Son De Dios O sea Hijitos Le está Diciendo Él A Los Que Les Está Escribiendo La Carta Los Califica De Hijitos Y Les Dice Son De Dios Si Y Hay Bueno Primero 4 4 Vosotros Hijos Míos Sois De Dios Y Los Habéis Vencido Pues El Que Está En Vosotros Es Más Que El Que Está En El Mundo Y Ahí Pudiéramos Seguir Tres La Carta En La Tercera Carta De San Juan Versículo 4 Tercera De San Juan Versículo 4 Nos Dicen No Siento Alegría Mayor Que Oír Que Mis Hijos Caminan En La Verdad Que Mis Hijos Bueno Primero Porque El Elemento Que Habíamos Visto Es Porque Llamamos Padre A Nuestros Sacerdotes Bueno Cuando Lo sacan Del Contexto Sabiendo Que Si se Utiliza Esta Palabra En Muchos Pasajes Del Antiguo Y Del Nuevo Testamento Segundo Los Padres Se Les Llama En El Sentido Espiritual No En La Carne Si Y Es Precisamente Este Esta Consideración De La Paternidad Espiritual Y Tercero De Los Argumentos Contra Los Sacerdotes Por Parte De Los Protestantes Porque Los Sacerdotes No Se Casan Aunque Sea Un Aspecto Histórico En Un Momento De La Historia Allá Por El Concilio De Trento Allá Con San Carlos Borromeo Este Antes Si Se Casaban Después Inicia Como Un Proceso Histórico Determinado Por Una Circunstancia Histórica Pero Que No Es Contraria Al Evangelio Y Lo Vamos A Ver Bíblicamente Porque También Ese es El Argumento Que Muchas Veas Hacen Los Protestantes En Donde Dice Que No Está Bien Que Los Sacerdotes No Se Casen Donde Dice En La Biblia Que No Se De Casar Y Los Que Ya Están Un Poquito Más Adiestrados En La Historia De La Iglesia Me Refiero A Los Protestantes Argumentan Precisamente Que En Un Inicio Los Sacerdotes Se Casaban Y Que A Partir De Terrento Se Puso El Celibato Como Parte Necesaria Porque Porque Acuérdense Que La Iglesia Es Madre Y Como Madre Tiene Que Regular La Vida De Gracia La Vida De Fe Y Obviamente En Ese Tiempo Pues Si Se Daba Pero Después Vino Complicaciones Y Vino Una Serie De De Aspectos Que Se Fue Necesario Poner El Celibato Pero No Fue Sacado De La Manga Fue Inspiración Del Espíritu Santo Y Que Bíblicamente Tiene Tiene Este Este Argumento Y Ahí Es Precisamente El Sacerdocio La Idea Es Que Se Reserva Es El Sacerdote Es Un Hombre Escogido Por Dios Del Pueblo Para Servir Al Pueblo La Idea Es Que Tenga Entre Otras Cualidades El Don De La Continencia De La Castidad Y Si Es Posible De La Virginidad Que Es Precisamente Este Servicio Para Que Para Que El Corazón No Este Dividido Para Que El Corazón No Este De Chile De Dulce De Pablo Va a decir En Un Pasaje Donde El Hombre Casado Pues Se Tiene Que Preocupar Por La Esposa Y Los Hijos La Mujer Casada Se Tiene Que Preocupar Por El Esposo Y Los Hijos Y Un Sacerdote Tendría Que Hacer Lo Mismo Entonces No Podría Estar De Lleno En Las Cosas De Dios No Podría Y Aparte Sería Muy Complicado Para Él Que Teológica Bíblica Y Espiritual El Hecho Del Celibato El Hecho De No Casarse Pero Esto Obviamente Para El Hombre No Es Posible Pero Con La Gracia De Dios Que Es Lo Que va A Recibir El Sacerdote Hombres Que Por Amor Al Reino De Dios Que Por Amor Al Proyecto De Dios Han Decidido Consagrarse Totalmente Al Servicio De Dios En Su Iglesia Hombres Capaces De Dejarlo Todo Por Amor De Cristo Si Un Sacerdote No Está Enamorado De Cristo Difícilmente Podrá Ser Fiel A Dios Y Caerá En La Infidelidad Y No Me Refiero Porque Ande En Brujerías Me Refiero En El Sentido De Caer En La Intimidad Con Una Mujer Porque No Ha Sabido Precisamente Entender Todos Estos Elementos De Amor Que Cristo Ha Manifestado Por Nosotros Y Si Un Hombre Quiere Seguir A Cristo Por Una Emoción Por Un Momento Por Imitación Por Lo Pues No Va A Tener Esa Capacidad No Va A Tener Esa Bendición Para Poder Ser Célive Para Poder Entregarse Completamente Al Servicio De La Iglesia Por Eso El Celibato En Nuestra Fe Católica Es Y Sigue Siendo Muy Criticado Pero Pues Para Gloria De Dios Es Uno De Los Motivos Por Los Cuales La Iglesia Se Ha Sostenido La Iglesia Se Ha Mantenido Gracias A Esta Vida Sacerdotal Imperfecta Con Todas Las Miserias Pero No Deja De Ser Una Vida Sacerdotal Que Ha Dado Fuerza A La Iglesia Y Ahí Es Precisamente Tenemos También El Ejemplo De Que No Solamente Sacerdotes Hay Hombres Y Mujeres Célibes Que Se Consagnen Ahí Es Donde Entra La Vida Consagrada Las Monjitas Los Monjitos O Los Religiosos Que Van A Consagrarse O Sea Separarse Completamente Solamente Para Dios Eso Significa Consagrar Separar Para El Servicio De Dios Si Tú Eres Consagrado A Dios Como Sacerdote Como Religioso Religiosa Quiere Decir No No Puedes Dedicarte A Otra Cosa Porque Entonces Estaríamos Cayendo En Esa Infidelidad En Esa Incapacidad Verdadera De Responder Al Amor Al Amor De Dios Entonces Vamos A ver Algunos Pasajes De Sacrificio En Donde El mismo Jesús Habla Del Sacrificio Y El Hecho De No Casarse El Hecho De No Tener Una Esposa Es Un Sacrificio Es Un Of Ofrecimiento Por Parte De Dios Por Parte Del Sacerdote Vamos A ver Mateo 16 25 Mateo 16 25 25 25 Si 16 25 Nos Dice Porque Quien Quiere Salvar Su Vida La Perderá Pero Quien Pierda Su Vida Por Mi La Encontrará El Que Quiera Salvar Su Vida La Perderá Pero El Que Quiera Perder Su Vida Por Mi La Encontrará Que Es Lo Que Hace El Sacerdote Renuncia A Su Vida Renuncia A Su Querer A Su Familia A Su Esposo A Su Esposa Renuncia Todo Eso Por Amor A Dios Y El Señor Lo Dice El Que Quiera El Que Sacrifique Su Vida Por Causa Mía La Hallara Esto Pues Es 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 Muy Importante Ok Vamos a ver Mateo 19 12 Y que Habla Precisamente De Los Eunucos Los Que Se Hicieron Por Los Hombres O sea Aquellos Hombres Que Son Castrados Por Los Hombres Que Que Muy Este Visto En El Oriente En Donde El Eunuco Que Es El Castrado Cuida Las Esposas Del Jefe O Del Del ¿Cómo Se Les Llama El Que Tiene Su Harem El Jeque Tiene Su Harem Y Para Que No Se Meta Con Sus Esposas Pues Lo Castra Lo Hace Eunuco Hay Unos Que Son Hechos Por Los Hombres Otros Que Nacen Por Cuestiones Biológicas Sin La Capacidad Por Problemas Y Hay Otros Quienes Se Hacen Por El Reino De Dios Vamos A ver Mateo 19 12 Porque Hay Eunucos Que Nacieron Así Del Seno Materno Y Hay Eunucos Que Fueron Hechos Tales Por Los Hombres Y Hay Eunucos Que Se Hicieron Tales Asimismos Por El Reino De Los Cielos Quien Puede Entender Que Entienda Si Hay Entonces Eunucos Que Se Hacen O Sea No Quiere decir Que Se Castren Pero Quiere Decir Que Se Abstienen El Eunuco No Puede Tener Relaciones Aunque Quisiera Entonces Se Hace Eunuco Por El Reino De Los Cielos Vamos A Marcos Este 10 28 Este Otro Pasaje Nos Habla También De La Renuncia De Todo Pedro Los Apóstoles Dejaron Todo Por Seguir El Sacerdote Renuncia A Su Familia A Su Familia Presente Papá Mamá Hermanos Y A Su Futura Familia Que Pudo Haber Tenido Ya Si Se Hubiera Casado Renuncia A Eso Por El Reino Vamos A Ver Marcos 10 28 Pedro Se Puso A Decirle Ya Lo Ves Nosotros Lo Hemos Dejado Todo Y Te Hemos Seguido Tenía Todo Y Lo Dejó Todo Vamos Ahora Hechos 21 9 Hechos 21 9 Está Hablando De Felipe Uno De Los Apóstoles Y Cómo Tiene 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 Situación De Consagración Por Parte De Sus Hijas Vamos A Escuchar Hechos 21 9 Hechos 21 9 9 Nos Dice Así Tenía Este Cuatro Hijas Vírgenes Que Profetizaban Vírgenes Oye Pues Si Normalmente La Virgen Se casó A los Trece Pues Esto Ya Son Cuatro Pues Como Que No Va Coherente Pero Es Una Realidad Que Se va A dar De Esta Soltería O Esta Renuncia A la Vida Matrimonial Si Y Es Pablo En Otros Pasajes No Me Acuerdo Ahorita Cuando Dice El Que Este Solteo Que Se Quede Así Si A Mí Me Pregunta No Es Que Dios Me Lo Haya Dicho Pero Mejor Es No Casarse Para No Distraerse De Las Cosas Del Reino Y Vamos A ver Precisamente Primera Corintios Capítulo 7 Versículos 25 Hasta El Al 38 Nos Dice Así Acerca De la Virginidad No Tengo Precepto Del Señor Doy No Obstante Un Consejo Como Quien Por La Misericordia De Dios Es Digno De Crédito Por Tanto Pienso Que Es Cosa Buena A Causa De La Angustia Presente Quedarse El Hombre Así Estás Unido A Una Mujer No Busques La Separación No Estás Unido A Mujer No Pecas Y Si La Joven Se Casa No Peca Pero Todos Ellos Tendrán Su Tribulación En La Carne Que Yo Quisiera Evitarosla Os Digo Pues Hermanos El Tiempo Apremia Por Tanto Los Que Tienen Mujer Vivan Como Si No La Tuviesen Los Que Lloran Como Si No Llorasen Los Que Están Alegres Como Si No Lo Estuviesen Los Que Compran Como Si No Poseyesen Los Que Disfrutan Del Mundo Como Si No Lo Disfrutasen Porque La Representación De Este Mundo Pasa Hasta El 34 38 Dios Quisiera Libres De Preocupaciones El No Casado Se Preocupa De Las Cosas Del Señor De Cómo Agradar Al Señor El Casado Se Preocupa De Las Cosas Del Mundo De Cómo Agradar A Su Mujer Está Por Tanto Dividido La Mujer No Casada Lo Mismo Que La Doncella Se Preocupa De Las Cosas Del Señor De Ser Santa En El Cuerpo Y En El Espíritu Más La Casada Se Preocupa De Las Cosas Del Mundo De Cómo Agradar A Su Marido Os Digo Esto Pues Para Para Vuestro Bien No Para Tenderos Un Lazo Sino Para Moveros Señor Sin Distracciones Pero Si Alguno Teme Faltar A La Conveniencia Respecto De Su Doncella Por Estar En La Flor De La Edad Y Conviene Actuar En Consecuencia Haga Lo Que Quiera No Peca Cásese Más El Que Ha Tomado Una Firme Decisión En Su Corazón Y Sin Presión Alguna Y En Pleno Uso De Su Libertad Está Resuelto En Su Interior A Respetar A Su Doncella Hará Bien Por Tanto El Que Se Casa Con Su Doncella Obra Bien Y El Que No Se Casa Obra Mucho Mejor Bueno Vemos Entonces Este Argumento De No Casarse Para Dedicarse Completamente Al Reino De Dios Repito Históricamente La Celibato No Fue Inicialmente En La Vida De La Iglesia Se Va A Dar A Partir Concilio De Trento Y Un Poquito Antes También Ya Se Menciona Y Vemos Cómo Es Al principio Por Cuestiones Incluso Económicas Pero Ya Visto También Desde El Punto De Vista Espiritual De O De Gracia De Vida De Fe Vemos Cómo En La Misma Biblia Se Da Este Argumento Que Quiere decir Esto Que Aunque Las Decisiones Muchas Veces Humanas O Decisiones Aparentemente Humanas Pues Están También Respaldadas Por Lo Divino Aquí Cuando Se Da Lo Del Celibato Fueron Por Cuestiones A veces Técnicas O Prácticas En Cuestiones De Dinero La Mujer Reclama Después La Herencia Del Esposo Del Sacerdote Y Había Mucho Problema Y Entonces Se Da Este Requisito Dentro De La Vida Sacerdotal Celibato Y En Ese Celibato Pues El Mismo Jesús Lo Va Decir Hay Eunucos Que Se Hacen O Que Nacen Así Hay Otros Que Los Hacen Los Hombres Y Hay Quienes Se Hacen Eunucos Por El Reino De Dios Esto Simplemente Para No Dejarnos Engañar Aquí Vamos A Dejar Les Recuerdo Próximo Programa De Este Tema Próximo Programa Próximo Sacerdote Nos Bendicen O Está Permitido Que Un Sacerdote Nos Bendiga Y Obviamente Lo Vamos A Ver También Con Argumentos En La Biblia Como Se Da Esto De La Bendición Que El Señor Hablando De Bendiciones Que El Sano Transforme Estos Cuerpos Débiles Y Que Una Vida Sana Y Vigorosa Palpite Dentro De Ellos Amén Y La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Permanezca Para Siempre Amén Muchísimas Gracias Continuamos Con Nuestra Programación Recordando Que Dios Es Amor Y Te Am Am Si me Siento Inquieto Satisfuesto Con Algo Muy Profundo Es Que No Estoy Solo Porque Ella Me Encontró Y Está Tan Cerca De Mí Jesús Que Haría Jesús Que Haría Jesús Que Haría En Voz De Padre Jorge Sarraga Y Madre Margarita Speita